En nombre de todos los chilenos, ausentes de la patria, dedicamos esta canción. Para ti va el paraíso, puerto lindo sin igual, aunque yo me encuentre lejos, nunca te podré olvidar. Soy un roto, sufrido y viajado, mi vida he pasado, vagando en el mar. Cada ola se lleva un recuerdo, mi tierra querida no puedo olvidar. Cuando lejos estoy, pa' matar el dolor, con un trago le atizo. Mas no puedo dejar de llorar, si me pongo a pensar, en el puerto de Valparaíso. En mis noches, aledres y buenas, me piden mis venas, un trago hecho un fray. A encontrarle consuelo a mis penas, me canto una cueca con guifa y añá. Y me pongo a tomar, para luego soñar, y mi rancho diviso. Más no puedo dejar de llorar, si me pongo a pensar, en el puerto de Valparaíso. Soy el roto, más arrepentido, mi chile querido, un día dejé. Hoy ya viejo, te juro, mapocho, mi último dieciocho, con vos pasaré. Por el que ya soy feliz, pues el mar me ayudó, y la suerte lo quiso. Recién le botó un vapor, gracias al Señor, en mi puerto de Valparaíso. Am. 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 Am.